Música Sobre vosre Todos mis errores Y mis pecados Nada mía Arreglaré al ser Que hoy en tu presencia Quiero en ti No quiero contrastar Tu santo espíritu Porque tú eres Santo Repetido santo No quiero contrastar Tu santo espíritu 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 No quiero contrastar Todo mis errores Y mis pecados Todo mis errores Y mis pecados No quiero contrastar No quiero contrastar No quiero contrastar Tu santo espíritu 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 Tu santo espíritu Tu santo espíritu Tu santo espíritu Tu santo espíritu